Somos pureza Somos Bolivia Hill Dance Studio Ballet Somos Oh 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 ¿Dónde estás morena? Sensual y ardiente ¿Dónde te has perdido? Te sigo buscando Siento morirme Si no estás conmigo ¿Dónde te has ido? Me siento perdido Noche, luna llena Yo sigo bailando Amaneciendo está Te sigo buscando ¿Dónde te has ido? Me siento perdido Siento morirme Si no estás conmigo Si no estás conmigo Me dicen los caporales Que te amo el negro ardiente Y ahora te vas Si no estás sin mirar atrás ¿Dónde están las promesas de amor? El amor Mueve que negrita Baila negrita ¡Ey! Bandida ¡Ey! Ardiente Baila Canta el amor ¡No! Que no de amor ¡No! Siento calor ¡no! Es el amor Es el amor parejas. Esto y más es lo que hemos visto, entonces fuerte el aplauso por favor para este ballet que está espectacular y además que lleva nuestro folclore más allá de nuestras fronteras.